¿Cómo están Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal porque les tengo una gran noticia relacionada al Estadio Monumental, a las obras que se están haciendo en la cancha. Porque no sé si se acuerdan que yo hace unos meses atrás, en el 2021, hice un video hablando de los derechos de nombre, de los namings y cómo estos podían ayudar a River a terminar las obras en su estadio. Para comenzar las nuevas tribunas y demás. Bueno, finalmente River confirmó, el club confirmó que va a utilizar esta vía para sustentar económicamente la segunda etapa de las obras. Si quieren saber de qué se tratan los derechos de nombre, los namings, vayan a ver ese video que ahí les detallé todo, se lo dejo acá arriba en el link. Ahí cuento los clubes en Europa que utilizaron los derechos de nombre para hacer sus estadios, modificarlos. También los clubes de Sudamérica que lo utilizaron y el único caso que hay acá en Argentina. Bueno, finalmente como les dije, la dirigencia de River va a utilizar este camino. Están trabajando actualmente para cerrar un acuerdo con una gigante cadena de supermercados que quiere lanzar una nueva marca y desea hacerlo justamente con River Play poniendo su nombre en el Estadio Monumental. Por lo que tengo entendido y por lo que averigüe, no va a cambiar el nombre del Estadio de River completamente. Se va a seguir llamando Antonio Espuso Liberti, pero con el agregado del nombre de esta marca. O sea, va a mantener el nombre, pero obviamente se le va a sumar el nombre de esta marca. Porque bueno, en ese video que yo hice, hay estadios que cambiaron su nombre radicalmente y pasó a ser 100% el nombre de la marca. Bueno, en el caso de River, mantendría el Antonio Espuso de Liberty, bueno, con el agregado del nombre de la marca. Por lo que averigüe, este contrato está encaminado para que ingrese al club alrededor de 20 millones de dólares a la tesorería del club. Bueno, todavía resta saber cuál va a ser esa gigante cadena de supermercados que estará vinculada a River y al Estadio. Justamente este jueves hay reunión de comisión directiva, la primera del 2022, pero en esta reunión no está en la lista de temas a hablar. El tema del nombre del Estadio y los derechos de nombre y demás. Lo más probable que esto pase para la segunda reunión del 10 de febrero, que ahí se va a tocar este tema para aprobarlo del todo y que se ponga en marcha finalmente el tema este del supermercado que va a tener el Estadio Monumental. Por otro lado, el contrato, el vínculo con esta cadena de supermercados sería alrededor de 5 años. Eso falta confirmar por el lado del club. Justamente eso se va a tocar en la reunión del próximo 10 de febrero. Y también les quería decir que Brito también se juntó con 5 empresas distintas para ver este tema. Pero la que más ventaja sacó es esta cadena de supermercados. Recordemos que también hice un video hablando de qué otras cosas van a entrar en la segunda etapa de las obras. Que lo más fuerte, obviamente, es la construcción de las nuevas tribunas, donde están las lonas negras. En esta segunda etapa también se va a pintar el estadio, se van a poner las nuevas butacas. Y mucho más, que si quieren saber, se los dejo acá arriba en el video que hice en ese momento contándoselos. Así que bueno, Millos, esta es la noticia del día de hoy. Que finalmente River va a utilizar los derechos de nombre para sustentar la segunda etapa de las obras del Monumental. Todavía no hay fecha de inicio de esta segunda etapa, pero si se aprueba esto, como aparentemente va a suceder, tranquilamente pueden comenzar en algún momento de este año. Y también con la venta de Julián Álvarez al Manchester City, arriba le va a entrar mucho ingreso económico. Y capaz que de ahí también puede sacar algún ingreso para comenzar con otras cuestiones como el cambio de butacas y demás. Así que bueno, Millos, dejen en los comentarios qué les parece esta noticia. De mi parte es muy positiva que River haya utilizado esta vía, porque como está la economía de Argentina, como está la economía hasta de River misma, por más que River pueda comprar jugadores, esté bien, no le sobra plata para nada y mucho menos para hacer una obra de esta magnitud. Y si puede conseguir dinero a través de una marca, bienvenido sea para allornar y modernizar el Estadio Monumental, que ya era ahora. Muy bien que comenzaron el año pasado con el cambio del campo de juego y demás. Así que bueno, Millos, es un gran avance para River, para el estadio. Y yo en su momento les dije que era complicado sacar el nombre de Antonio Espuso Liberti, que fue un presidente histórico de la institución, quien compró los terrenos del estadio, pero me alegra que finalmente no van a sacar su nombre y se va a mantener como está con el agregado de la marca. Así que bueno, Millos, esta es la noticia del día de hoy. Cuando tenga más información al respecto, obviamente estaré haciendo otro video y les estaré detallando todo lo que se venga con el Estadio Monumental. Así que bueno, Millos, hasta acá llegamos por hoy. Si les gustó el video, póngale me gusta. Suscríbanse al canal para más videos relacionados a River. Les agradezco a todas las personas que apoyan el canal. Así que bueno, Millos, hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!